qué bestias de lo mío un par de caña tira no tenemos un par de minutos nada más aquí como media hora ya se nos fue uno y tenemos uno aquí asegurado una bestia gente pescando con camaroncito y hígado guau era de grosor ese animal mientras seguimos con la pesca está bravo este pero miren qué bestias ay dios mío me manda golpes guau este tiene que tener cuando tú le echas de lo mío cuantas libritas algunas algunas 6 o 7 libras miren el tamaño de esto de grandes este está bueno este mira el tamaño mira vamos para esto mira y yo mido 6.2 aquí en eeuu se midió así 6.2 ya completamos la escena así va la pesca hoy mi gente oye está pesado de lo mío pesado pesado con el mismo allá te digo a ti que vale la pena de lo mío vale la pena estar aquí aunque sea de noche o lo que sea pero está bueno pero está bueno mira el segundo me tiro los pies con todo el río pero no hay problema venga este tiene como una tiene como un cortado mira mira si parece que estaban peleando parece que estaba peleando ojalá miente estos son plagas este te ha permitido cazarlo llevártelo como tú quieras si tú lo agarras tienes que sacarlo del agua matarlo dejarlo fuera del agua aunque es un pescado tan bueno miente mira qué tamaño tiene el otro se ve más gordo que este pero yo creo que es más largo si o no de lo mismo si es un poquito más grande pero este está pesado también como cuánto le echas unas 3 o 4 libras también si pero viene para por ahí también bueno mi gente vamos a seguir enseñándole durante el gran curso vamos a ver qué es lo que hay este es el tercero mi gente te dicen el abusador ahora son toditos bestias de lo menos wow y qué fuerza que tienen ahí sí aquí va la cena mío allí están los otros en mi casa nada más se compra plátano de aquí para adelante quisiera que comprase un arroz pero aquí se come bueno wow estos dos de los míos tienen que comer mi gente esta fue parte de la pesquita de hoy estamos abusando de verdad mírenle el tamaño a esto estamos abusando como cuántas libritas le echas por todo lo mismo ahí tienen que haber algunas 15-20 libras entre todos yo creo que hay más bueno esto fue todo por hoy esperemos que les haya gustado el vídeo con mi amigo bladier detrás de cámara nos grabamos uno a otro porque andamos nosotros solos y nada suscríbase y dale like para ver vídeos más como estos ¡Gracias! 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 Gracias.